Más de esas, creo Si, yo creo que no Tendrán que jugar la primera A ver Invitar, invitar, invitar Yo voy a jugar como ingeniero O médico Voy como francotirador No, médico ¿Quién tiene más? El médico Yo tengo el médico Pero no, no, no va bien Me hizo el médico Bueno, yo soy médico No, no va bien No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está Don Sergio Echle una mirada en Steam a Arma 3 A ver si le gusta ¿Cómo? ¿Arma 3? Arma 3 No, que ahorita que salga Ya que le veo que le gustó tanto este juego No, ese es mejor Tiene servidores de 40 creo Contra la CPU Bueno, imagínense este mismo en un mapa grande Como vemos, nos vemos Y los vehículos los pueden manejar de ustedes Satellite recon Shows a heavy Blackwood presence in the area Your mission is to eliminate as many hostile forces as possible Go, go See the regular Blackwood troops Neutralize them And try to stay behind cover when reloading S rifles Jaguar, no se vayan tan rápidos Yo estoy subiendo a andar que no me ha dejado ni uno está adelante es uno que puso el fuego para reinar, parece que yo no lo tomo todas las armas de kleineran excedente excedentes de la unidad para preparar la extensión si te enviamos alacintos de base ikan 100 whippedą anteriores las armas de liberación ¡Gracias! 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 ¡Déjenme uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Qué calladito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Montentrado! ¡Todos centrado! ¡Gracias! Ya tenemos una sala especializada para eso No, aquí no les van a matar a ninguno de los picos ¿Qué están jugando? Yo les doy a un mono como 20 tiros y ellos lo matan de dos, se nota que tienen mejor armatilio Es el que yo, es el que yo Nada más me quiero meter a ver en que ni nada Ahorita en cuanto se desocupen van a empezar a disparar Aquí ni respiramos carnal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dejen de dispararle! ¡Que estoy disparándole yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto está bien transformado! ¡Suscríbete al canal! 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 y target them from behind cover Proceed to the helicopter No, no, no No, no 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 He fell on the helicopter I died The helicopter hit me Ah 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 Here is the helicopter down below That shazam We're landing in 20 seconds, the countdown has started This is it for today Hey, why did it not have so easy to be? The helicopter hit me Oh Oh Second The helicopter hit me Why don't they do it like that? Uh Uh Yeah One of the medical One of the... One of the unit One of the... yes That's right It depends Porque hay unos que te salen un poco jodido Pues si, pero a mi... Aquí estoy ¿Con la partida? Si, si quieren invítenme Esperame, es que me están actualizando unos drivers Esperame, nada más de un minuto, nada más quiero Si, nos salimos entonces, ¿no? No, no, vamos a seguir ahí, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Ok ¿Vamos a seguir aquí? Si Bueno, ya me desocupé, entonces ahorita me avisa Pues, 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 salimos entonces Dale, gracias, chamo Ya salí Yo también O sea, López se quedó, salte, compa Salte, salte López, arriba Me salí donde hice